El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen, mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Un comerciante allí en Hakona fue asesinado a balazos frente a su domicilio. Estos homicidas lograron darse a la fuga entre unos terrenos de siembra cercanos a la zona. Se registró en la calle Refugio, en la colonia Los Cerritos, donde se trasladaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública para delimitar el área. Paramédicos de Protección Civil apenas llegaron minutos después y confirmaron la muerte de un hombre apodado el Cuquín, de 44 años. Al lugar arribó la USPEC, donde al menos recolectó nueve casquillos percutidos calibre de 9 milímetros. Se entrevistaron con los familiares para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y dar supuestamente con los responsables. El cuerpo fue subido al CEMEFO para hacer la necropsia de rigor y posteriormente ser entregado a sus familiares. En el municipio de Álvaro Obregón le quitaron la vida a un hombre que no ha sido identificado. Según la información de La Voz de Michoacán, pudo haber tenido entre 30 y 35 años. Esto sucedió en la población de Emiliano Zapata, justo cerca de la carretera que conduce a Cuparátaro. De inmediato, los llamados policías acudieron a la citada ubicación y al encontrar el cuerpo, obviamente localizado por habitantes de la zona y quienes avisaron a la policía, pues solicitaron la intervención de la Fiscalía del Estado. Se desconoce la identidad. En el sitio se presentaron elementos de la USPEC, quienes iniciaron las correspondientes averiguaciones para trasladar el cuerpo y hacerle la necropsia de rigor en el CEMEFO local. Compas, pues esto es cada vez preocupante y peor que las situaciones que ya hemos mencionado. Bueno, es parte de todo esto que sigue pasando allá en Michoacán, pues lamentamos de verdad mucho y vamos a estar informando porque también en Zamora y en Urbapan ocurrieron lamentables hechos. Pero bueno, mientras tanto el desgobierno y los habitantes no sé en qué estén pensando, pero bueno, saludos compas.